Otro corrido para toda la gente de los bailes, los goces, los pistes, compadre, el tema se llama El Malandrín, viejo Yo no sé si se llama Malandrín, pero me gusta lo bueno Me subo a mi cartón y a la capa el cerebro, así me enseño mamá cuando vivía en el cerro No me gusta ni el cristal, que es rico mucho menos, también me enseña a portar con un tal de borrero Y no me gusta quemar, pues se me manchan los dedos Me paseo por Obregón, me di colgada la cara, los pinches, pico, me caen, mi compadre, la patada Como te soy de la sierra, a mi no me importa nada Voy a volver a rear, conmigo usted y en la mano, la llena se desatrae, la cosita tocando, si al mil por ciento me cae Me la paso cotorreando Ver Sánchez, mi pantalón, mi cien aquí, mi tejada, los rines son veintidós, y de cuero mi chamarra, quiero revolver treinta y dos, cuarenta y cinco mi escuadra Con una dama me voy, pelo negro y delgarita, la mejor creación de adiós, con las mujeres bonitas Pero esa y los dejo yo, voy a disfrutar la vida